... Cuando se sentaron juntos con María Eugenia, después de estar enseñando a trabajar, dijeron, bueno, esto no lo imaginaba, porque seguridad, vamos a hablar ahora de la seguridad, sin duda es un tema fundamental, porque se han puesto un tipo como Rito Hondo, intenso, peronista, que se puede sentar con los intendentes, se puede sentar con la policía, digo, pero cómo se sentaron y dijeron, mira esto es tremendo, tenemos que hacer algo ya. Lo que más nos llamó la atención es lo quebrada que está la provincia, cómo la recibimos, nosotros recorrimos la provincia todos estos años, en campaña, charlando con los vecinos, escuchándolos, y dimensionar eso era importante, sobre todo para estar preparado en este momento, pero lo que estamos viendo realmente ahora es impactante, porque el atraso en cuanto a cuestiones de infraestructura en la provincia es altísimo. Claro, pero por ejemplo, el gobierno les ha dado una partida que les permite pagar, aguinar los sueldos, digo, pero después, ¿en qué no pueden avanzar? Pues imagino, vos no habrá infraestructura, bueno, imagino que llamarán a licitación, convocarán, harán cosas en conjunto con la ciudad, como vos decías antes, pero digo, pero que hay cuestiones que decís, acá no tengo un peso, si hubiera una lluvia fuerte en la provincia, ¿sería muy grave la acción indirecta? Va a ayudar mucho el presupuesto que hemos enviado a la legislatura de la provincia, que está previsto tratarlo el próximo martes, 29, ahí hay un presupuesto que está abocado directamente a las obras públicas, de poder generar deuda que nos permitan a nosotros, con organismos internacionales, a nivel nacional, que nos permitan poder poner de pie a la provincia nuevamente cuestiones de infraestructura, así que estamos pendientes mucho de ese presupuesto.